El primer punto que quisiera tocar en relación con el proyecto de POT Soy abogada, independiente Adelante, por favor responde tus preguntas El primer punto que quisiera tocar en relación con el proyecto de POT es el procedimiento que se ha surtido respecto del cumplimiento en relación con la ley 388 Quisiera hacer énfasis en el tema del procedimiento surtido en el POT el cual ha dado cumplimiento a lo establecido en la ley 388 en relación con establecer mecanismos y dar cumplimiento a las etapas del procedimiento establecido como lo son etapas de socialización para la comunidad y también publicación del proyecto de POT en la página web lo cual permite a la comunidad tener acceso directo a la información El primer punto, bueno perdón, el segundo punto que quería tratar es el tema del espacio público en relación con la ciudad La calidad de vida de los habitantes de una ciudad tan densa como Bogotá depende directamente de la disponibilidad de espacios públicos adecuados y capaces de proporcionar servicios básicos para la comunidad como lo son la salud, la educación, la cultura y la recreación Este es un asunto al cual le apunta el proyecto de POT estableciendo medidas apropiadas para garantizar el acceso equitativo de toda la población a parques, zonas verdes, plazas y equipamientos colectivos de calidad buscando superar el déficit de espacio público por habitante propio de la situación actual del distrito Así, el proyecto de POT propone soluciones eficaces frente a esta problemática Estas soluciones se pueden resumir principalmente en seis puntos El primero es promoviendo la protección y recuperación del espacio público existente que en muchos casos ha sido objeto de ocupaciones ilegales o que no ha tenido el debido mantenimiento El segundo punto es estableciendo mecanismos de mejoramiento del espacio público en las zonas objeto de renovación urbana de tal forma que este sea idóneo frente a los cambios de usos y a los aumentos de densidades propuestos generando así un impacto positivo en el sector El tercer punto es definiendo obligaciones claras para la generación de nuevas áreas de espacio público en zonas en proceso de desarrollo que permitan ser objeto de disfrute por parte de la comunidad y así responder de forma adecuada a la dinámica de crecimiento de la ciudad El cuarto punto es estableciendo estrategias para la obtención de recursos con destino a la inversión en parques y centros de desarrollo social Asimismo, se han identificado medidas claras con destino a la mitigación de impactos urbanísticos en materia de espacios públicos frente a los nuevos proyectos planteados Y por último, se incorporan varias disposiciones en relación con la reglamentación del aprovechamiento económico del espacio público lo cual permite legalizar o incluir dentro de la formalidad las distintas ocupaciones ilegales del espacio público De esa forma, quisiera resaltar la labor que se ha hecho en cuanto al plan de ordenamiento territorial que no solamente es una herramienta para renovar la ciudad sino para mejorar las condiciones de calidad de vida de los habitantes Muchas gracias